Afianzar, reforzar, proteger, fortalecer, consolidar, blindar. Las Palmas realiza un movimiento inteligente con Alberto Moleiro al ampliar su contrato hasta 2026, pero sobre todo al elevar su cláusula de rescisión para esta vez sí, tener más capacidad negociadora con respecto a los grandes clubes europeos. Y es que esta ampliación de contrato del jugador puede ser la antesala de una gran venta. Moleiro tendrá una cláusula de 30 millones en segunda y 60 millones en primera. El niño que pasó a hombre en el césped lo hace ahora también en el contrato. El año pasado fue de asomarme un poco la cabeza y tal, y yo creo que este año ya tengo que coger un poquito más de responsabilidades y hacer lo que sé y soltarlo. Alberto Moleiro es un jugador que le apetece a muchos equipos, tanto nacionales como internacionales. Alberto Moleiro tiene contrato con la mente por fío de Las Palmas y yo te puedo garantizar que Alberto Moleiro la próxima temporada va a jugar, va a seguir jugando de amarillo. Esta fue la promesa de Ramírez hace casi un mes, aunque en el fútbol, ya saben, el balón no siempre es lo más importante.